1, 2, 3 y... Ella no está buscando novio Quiere salir a beber Para olvidarte deseo Cuenta conmigo mujer Le rompiera el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiero a alguien que se lo ponga Ella quiere un más que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al bubo que no la valora Le quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meter la ayuda desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del año Quiere salir a fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de mí no se sienta peor Quiere salir a amar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de mí no se sienta peor Y ella no está buscando novio No busca novio, no No, no, no te cuesta de novia Quieres salir a beber, ja-ía, ja-ía Para olvidarte de ese, oh, oh, oh Cuenta conmigo mujer You better know Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Como quisiera necesarte abrazarte Y mis canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo mi canción no existen melodías Tú me haces falta baby de noche y de día Si tú inspiraste no existiría hasta pues ya Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte baby Tú que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, baby te quiero ¡Suscríbete! 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 Y ya no venga más con eso, cuento más Si desde el principio siempre estuve pa' ti Y nunca me avisaron cuál era el problema De justa estar rodando por camas la guerra Y ahora te tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Que me partió en el corazón Como dice la me Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Você partió en el corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tengo problema No, no Y ahora te digo goodbye ¿Qué hice la me Un pedacito a cada vez, a cada vez, solo un pedacito Se no guardo en ti, quiero en ti, para guardar Você vacilou primero, vosso caso a cada vez Tres, dos, como? Uou, 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 uou No tengo miedo de decir adiós, hoy quiero repartir mi corazón Uou, 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 uou Ahora te digo goodbye, muy te obrigado, patriarca Cansado, Miami Pero mi amor, no hay problema, no Y ahora puedo regalar, de aquel, de aquel Un pedacito a cada vez, a cada vez Un pedacito Brasil, Colombia, Miami, sube la mano sin miedo Tres, tres, dos, tres Y que rico se mueve, y que rico se mueve, y que rico se mueve, baby ¿Dónde está la señorita soltera? Y aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más de caráhuac Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos, yeah? Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato yo No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Eso no hay quien lo ofrende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luz Y lo pese en el piso Y aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más de caráhuac Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos, yeah? Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice Que no se acuerda de esa noche Y porque ella borró caser Y dice que no me conoce ¿Y cómo volverla a ver? Y que los estragos hicieron estragos en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que mi querés Si no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Y que los estragos hicieron estragos en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que mi querés Si no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa No vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada En lo que si te lo mandas Pedías a grito que te besan En la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada Conoce ya tu debilidad Solo un par de copas pa' conocerte Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Y como mi cuerpo te calienta Y ven, dímelo a la cara Y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Y como mi cuerpo te calienta Cántalo fuerte Dímelo a la cara Y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice ¿Cómo? ¿Cómo? Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró caser Y dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estando en su cabeza Y que ella con cualquiera No se besa Y quiero que sepa Que mi interés Si no hay un día Que no pare de pensar en su bella Y que los tragos Hicieron estando en su cabeza Y que ella con cualquiera No se besa Y quiero que sepa Oye Si no hay un día Que no pare de pensar en su bella Te estoy buscando Para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos Nos desvecimos La oportunidad que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho Lo que vacilamos Imposito recordarlo Y tú, mami, como dices Que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calentas Y ven, dímelo a la calle Y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices Que no te acuerdas Y como mi cuerpo Y ven, dímelo a la calle Y no mientas Dejemos de jugar Dímelo a España ¿Dónde está la señorita Mamacita? Llora, guitarra Llora ¿Cómo? ¿Dónde está mi gente linda Esta noche, Barcelona? ¿Cómo dices? Canta conmigo Y digan wey Y digan oh Y digan wey Y digan oh Y tú, mami, como dices Que no te acuerdas Y como mi cuerpo Te calientas Y ven, dímelo a la calle Y no mientas Dejemos de jugar Y yo, me di, dígale a la calle Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía Así es mi vida, na, 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 es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quiero y por eso me imitan Estabas en el party y te encontré, yo no sabía que venías con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuidó y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver ¿Cómo dice? Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, no, no, no Si te molesta pues mala mía Así es mi vida, na, 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 es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me imita Maluma, baby Mua Mua Yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Y lo más grande que tenía y no lo vi, yo lo ofrecí Y lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses, tanto te toques merece Tres por la mañana y por la noche, tantos veces parece que Y que toques y creces, ojalá que no pique te paga los ingresos Y si te llegas en el mejor momento, si digo locos, callos, desayame yendo Cada día ni si no concluyo, cada loco con los subidos No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas, quien te ama y te enamora No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas, quien te ama y te enamora Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofrecí Que pare de sufrir, eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnuda era que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragada Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragada Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos Será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Un marinero buscando amor Por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragada Entre más olas más naufragada Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Yba por cada puerto como si nada Y entre más olas más naufragada Yeah, 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 ah Woah, oh, oh Yeah, yeah, ah Ah, yeah, yeah, yeah ¿Qué es eso? Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte. Tal vez, algún día yo te fallaré, y no es porque te deje de amar, es mi instinto natural. De una vez, hoy yo te lo quiero confesar, y no te lo tomes personal, es mi instinto natural. Yo no soy de los que rompen corazón, desde ya tú tienes la razón, te lo juro que no es mi intención, Y te aviso con anticipación, que si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas. Te pierdo, como dos a cero, como un vuelo cuando el avión ya es en el cielo, como perder el sol con un aguacero, mejor no pero tengo que ser sincero. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quiero verte, ojalá fuera más fuerte. Me da miedo a perderte, aunque la cague y quitter, ojalá fuera más fuerte. We don't do nothing for us to dislike it You told me you will always be down for me 24-7 right next to me Do it like this, like that, just how we like it We don't do nothing for us to dislike it You told me you will always be down for me 24-7 right next to me I'm ready For you I would give up everything Of course I wanna make love to you Just give me the green light so we can go I'm ready For you I would give up everything Of course I wanna make love to you Just give me the green light so we can go Oh, 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 oh This is my new single Este mino sencillo Espero se lo disfruten Seamos felices Apenas sales haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agradamos el cuarto Oye Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato DJ Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Difuntil y solo siente el impacto De Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va Regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va Regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Y vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agradamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato ¡Ay! Y lo hacemos otro rato ¡Cómo! Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás ¡Vos se va a fijar! Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que va a voltar Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y ahora estamos en cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y nos vemos el rato 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 Siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá Yo voy al baracuar No importa el que dirá, nos gusta así Me sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si con otro pasa el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasa el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otros pasan el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te hagan damos el cuarto Y si con otros pasan el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y si con otros pasan el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otros pasan el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos otro rato 3 de la mañana Me dice que está dispuesta Como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor Mi cuarto huele a cristiandor Tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas bien Ni tampoco tú bien Bebé, como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor Mi cuarto huele a cristiandor Tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas bien Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Mi cuarto huele a cristiandor Tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas bien Ni tampoco tú bien No merece que sea bien 3 de la noche 3 de la noche Todavía no contesta 4 de la mañana Y todavía no respuestas 4 de la mañana Yo te tengo una propuesta 4 de la mañana Y todavía no me dicen que te хар No merece que estar dispuesta No merece que sean bien Cómo hacerte entender Ni que conmigo tú te ves mejor Aunque mi carro tú te ves mejor Que vivió Macri land Que conmigo tú te ves mejor No merece que estar dispuesta Y para tu vida Cristian Dior, tú eres muy bonita para llorar por él, no mereces que seas él y tampoco tu piel. Hoy pienso que ella me ama, porque amaneco en su cama, va María noche de eso, creo que la mata mi beso. Siento que puedo nadar, flotando entre sus piernas pongo dulce el mar, siento que en sus aguas puedo navegar, ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar. Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés, déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés, déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. 6 de la mañana, sé que tiene ganas, pero me lo mama, me lo mantiene contento, en su mente siempre hay malos pensamientos, con un beso siempre me roba el aliento. Entre vinos y esposas, ella es peligrosa, en San Valentín pide látigo en vez de rosas, ella es otra cosa, sabe que es virtuosa, no soy fotógrafo pero en mi cama ella goza. Mándame una foto que motive, que me vuelva loco y que me active, déjame dártelo, yo quiero dártelo, parte por parte voy a secuestrarte, no me digas que no. Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés, déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Yo no necesito un GPS, pa' llegarte siempre donde estés, déjame contarte, yo no vine a amarte, solo vine a darte hasta las 6. Se dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que... Primavera chegou, seu amor me pegou, e eu te amei, quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos, te dei, flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumindo, eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor sedução, o que foi não sei, te amei demais, você nem viu, e eu chorei, chorei, te amei demais, você sorriu, e eu chorei. Você foi o verão, vendaval de ilusão, foi o temporal, foi o frio no inverno, o amor mais eterno, eu te quis como a mãe, quero um filho, uma luz, quero um brilho, tão natural. Meu amor, seu amor, o espinho da flor, amor de carnaval, te amei demais, você nem viu, e eu chorei, chorei, te amei demais, você sorriu, e eu chorei. Você foi o verão, vendaval de ilusão, foi o temporal, foi o frio no inverno, o amor mais eterno, eu te quis como a mãe, quero um filho, uma luz, quero um brilho, tão natural. Meu amor, seu amor, meu amor, o espinho da flor, amor de carnaval, te amei demais, você nem viu, e eu chorei, 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 te amei demais, você sorriu, e eu chorei. Te amei demais, você nem viu, e eu chorei. Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Amor de carnaval Bruno e Marrone pra vocês Moçada, esse clássico da música sertaneja Bom demais, né? Se você gostou, meu amor, deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você ser notificado sempre que eu postar conteúdo novo Por aqui, tá? É muito importante pra mim Que você ative o sininho e se inscreva no canal Me siga lá no Instagram É arroba marceloferreirooficial E é a mesma coisa lá na página do Facebook Pode pedir música nos comentários Aos pouquinhos tô atendendo os pedidos de vocês Peço um pouquinho de paciência Mas aos poucos eu tô postando aqui, ok? Compartilhe minha nova música de trabalho Como é que se chora Toda divulgação é muito bem-vinda E vai me ajudar demais, tá, meu amor? Então compartilha nas suas redes sociais Mostra pros seus amigos, ok? Você, meu amigo contratante Que tá assistindo esse vídeo Gostou, tá? Aprovado Quer levar a Marcela Ferreira pra cantar no seu evento? O número de contato está na descrição E é isso aí, turma Tamo junto Beijo Tchau Tchau So I fall in love with you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!